¡Suscríbete al canal! Hòstia, ¿qué es eso? Pero, tío, con estas pintas, ¿cómo vas a lluitar? Bueno, vamos, vamos. ¡Uh! 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 ¡Barón! ¡Barón! ¡Pero pega el I! El Barón es un inútil... ¡Uy! 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 ¡Qué pasa! ¡Me están fadando mal, eh! ¡Uh! Quina filla de puta Venga va El Dark Plus 3 espera Ya está varón Sortim d'aquí Tant de venir tanta polla I a ver Que més hi ha per aquí